CAPÍTULO 3 ESPÍRITU A muchos de ustedes, el título de esta lección, Espíritu, puede sugerirles alguna conexión con espíritus, entidades incorpóreas, el alma o alguna parte de ella, a la que a menudo se aplica el nombre Espíritu. Pero, en este caso, usamos la palabra en un sentido diferente, y no por esto deja de estar aprobado por muchos maestros e investigadores avanzados del oculto y espiritual. Uno de los significados de la palabra Espíritu es energía, vivacidad, ardor, entusiasmo, coraje, etc. Estas definiciones le darán una pista del sentido en el que estamos usando el término ahora, pero aún hay más. Para nosotros, la palabra Espíritu expresa la idea de la verdadera naturaleza del poder universal, que se manifiesta en el hombre como el centro de su ser, su fuerza y poder esencial, de donde procede todo lo que hace el individuo. Espíritu no significa la cualidad de ser etéreo, espiritual, de otro mundo o algo por el estilo. Significa el estado de estar animado, es decir, poseído de vida y vigor. De modo que el estado es realmente el de estar lleno de poder y vida, y que la energía y duración proviene del centro del yo soy. El espíritu se manifiesta en diferentes grados entre los hombres, e incluso entre los animales. Es una cualidad y expresión elemental, fundamental y primitiva de la vida, y no depende de la cultura, el refinamiento o la educación. Su desarrollo parece depender del instintivo o intuición de algo interior. Incluso, algunos de los animales parecen poseerlo. Un escritor, que reciamente habló sobre domesticación de animales, expresa la comprensión instintiva del espíritu entre algunos de los animales de la siguiente manera. Pon dos mandriles machos en la misma jaula y abrirán la boca, mostrarán todos sus dientes y soplarán el uno al otro. Pero uno de ellos, aunque posea la dentadura más intimidante, rugirá de forma algo distinta, con un temblor interior que lo marcará como el perdedor. No se necesita batallar para llegar a este resultado. Lo mismo ocurre con los grandes felinos. Ponga dos, cuatro o una docena de leones juntos, y ellos también, probablemente sin un solo rasguño, pronto descubrirán cuál de ellos posee el temple del maestro. A partir de entonces, elige la carne que desea. El resto ni siquiera empezará a comer hasta que éste haya terminado, porque él es el rey de la jaula. Notarás en la cita anterior, que el escritor dice claramente que no siempre el mandril con los colmillos más feroces será el amo. Ni el rey león afirma necesariamente su dominio al ganar una pelea física. Más útil que lo físico, es la manifestación de alguna cualidad del alma del animal. Y así es con los hombres. No siempre es el más grande y más fuerte físicamente quien gobierna. El hombre se vuelve gobernante debido a la misteriosa cualidad del alma que llamamos espíritu, y que los hombres a menudo llaman temple. Cuando dos individuos entran en contacto, hay una lucha mental. Puede que ni siquiera se pronuncie una palabra. Los dos pares de ojos se miran fijamente, y el alma del uno se enfrenta con la del otro. Puede que todo termine en un instante, sabiéndose cada uno de los combatientes vencedor o vencido, según sea el caso. Puede que no haya un sentimiento de antagonismo entre ambas partes. Incluso pueden convertirse en grandes amigos. Y sin embargo, uno de ellos siempre lidera. Y este liderazgo no depende de la fuerza física, el logro intelectual o la cultura proveniente, sino de la manifestación y el reconocimiento de esa cualidad sutil que hemos llamado espíritu. A menudo oímos decir que a alguien le falte espíritu, o que otro tiene el espíritu muy alto. De lo que realmente hablan es del temple. Los criadores de caballos de carrera dirán que un caballo que tiene espíritu superará a un caballo que tiene características físicas superiores, pero menos espíritu. Los jinetes afirman que el espíritu de un caballo es reconocido por los otros, y antes de comenzar la carrera ya sienten el desánimo, incluso si sus cualidades físicas son superiores. Este espíritu es una fuerza vital fundamental que poseen todos los seres vivos, y puede desarrollarse y fortalecerse en uno mismo. En nuestra próxima lección, recitaremos algunos ejemplos de su manifestación entre los hombres. Oliver Wendell Holmes, en uno de sus libros, da la siguiente descripción vívida del conflicto de espíritu entre dos hombres. El rostro del koinur se puso blanco de rabia, sonrió con ira y agarró un vaso, arrojando su contenido con demencia. El joven Marilander fijó su mirada clara y firme en él y le puso la mano en el brazo, sin agregar peso alguno. Pero el otro sintió que no podía moverlo. Todo esfuerzo era fútil. El joven ya era su amo. Un célebre ejemplo histórico de vitalidad es el de la entrevista entre Hugo, obispo de Lincoln, y Ricardo Corazón de León, en la iglesia de Roche-Yandelli. En su deseo de continuar la guerra en Normandía, Ricardo exigió suministros adicionales y dinero a sus varones y obispos, pero Hugo se negó a proporcionar hombres o dinero. Afirmó que, aunque la sede de Lincoln estaba legalmente obligada a proporcionar hombres y dinero para el servicio militar dentro de los cuatro mares de Gran Bretaña, la guerra de Normandía no se regía bajo esos límites. El rey Ricardo, llamado Corazón de León, era un hombre que no convenía desafiar, por lo que cuando convocó al obispo Hugo a Normandía, la caída del obispo fue tomada por unanimidad. Cuando el obispo desembarcó en Normandía, dos amistosos varones le informaron que el rey estaba sumamente molesto con él, y que le aconsejaban que le enviara algún mensaje humilde y conciliador antes de entrar en presencia real. Pero el obispo se negó a hacerlo, y procedió con valentía a encontrarse con su monarca. Ricardo se encontraba en misa cuando entró el obispo. Hugo se acercó a él, y sin hacer caso de su seño fruncido, dijo, «Béseme, mi señor rey». Ricardo se volvió airado, reteniendo el saludo. Pero Hugo, mirándolo a los ojos y sacudiéndole vigorosamente el hombro, repitió su demanda. «No te lo mereces», rugió el rey con ira y disgusto. «Es mi derecho», repicó Hugo, sacudiéndole el hombro aún con más fuerza. El rey apartó gradualmente sus ojos de los del obispo, y terminó por saludarlo. Así que el obispo pasó tranquilamente a participar en el servicio. Hugo desafió luego al rey en la cámara del consejo, y persistió en su negativa, e incluso se aventuró a reprender a su amo real por infidelidad a la reina. El consejo se asombró, pues conocían el coraje y temperamento feroz de Ricardo. Casi podían ver arruinado al obispo, pero en cambio salió vencedor en la lucha del espíritu. El historiador dice, «El león estaba domesticado por un momento. El rey no reconoció nada, pero refrenó su pasión, comentando después, si todos los obispos fueran como el señor de Lincoln, ningún príncipe entre nosotros podría levantar la cabeza ante ellos». Pero como dice Fotherhill, con mucha razón, sería un gran error suponer que la fuerza de voluntad se muestra acompañada de ira en toda ocasión. A menudo tiene tendencia a ocultarse, y no es raro hallarla escondida bajo un aspecto exterior de amabilidad. Hay hombres, y también mujeres, que presentan una apariencia de tal cortesía que parecen no tener voluntad propia. Aparentemente tan solo existen para agradar a los demás, pero espere a que llegue el momento, y entonces se revelará la fuerza de voluntad latente, y encontraremos bajo este guante de terciopelo la mano de hierro. No cabe duda en esto. Este es el secreto del diplomático. Talleyrand lo poseía en un grado notable, lo que le permitió ser un diplomático frío, audaz y exitoso. Los bravucones y fanfarrones carecen de ella. Hablamos de un poder sutil y tenue, que descansa latente debajo de la superficie y fuera de la evidencia. Pero cuando es necesario, surge como una chispa dinámica arrasando con todo lo que tiene por delante. Se trata de una fuerza elemental, de un poder irresistible.